hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa somos un canal que está asociado con derrotada crisis nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar día en otra vez de internet la mejor página para poder conseguir referidos y ganar día en otra vez de internet es derrotada crisis sin duda en mi canal de youtube tengo un vídeo explicando que por qué es la mejor página cómo registrarnos cómo activar nuestra cuenta cómo empezar a poner los links etcétera etcétera y aquí en derrotada crisis en afiliados en esta parte hay un botón que pone vídeo ayuda ya no podemos pinchar y ver cómo registrar y activar nuestra cuenta cómo empezar a poner un link cómo trabajarla y muchísimos vídeos más y todos los martes a las 8 menos 10 hora española tenemos conferencia con pepolo sergio de derrotada crisis simplemente tenéis que entrar aquí donde pone conferencia y ahí todos los martes y de todas formas las conferencias quedan grabadas por si no la podéis ver bueno he dicho esto el vídeo de hoy os voy a enseñar el último pago que ha recibido derrotada crisis por paypal de esta gran página que es el pt planet gpt planet es una ptc en el cual vemos una serie de anuncios y nos van a pagar por ello lo más importante también es trabajar la página al 50% y el otro 50 a recibir con conseguir referidos en esta web lo de conseguir referidos es un poco más fácil de verdad no quiere decir que eso sea no tengamos que hacer nada en esta vida hay que trabajar entonces vamos a enseñaros os voy a enseñar 45 con 99 dólares que ha recibido derrotada crisis entonces como para aquí que han sido varios comentarios recibidos sobre si gpt planet paga o si por el contrario no lo es y es scam entonces como sabéis y si no lo sabe yo lo digo aquí en derrotada crisis no más están las páginas mejores y que quiere decir mejores más fiables que vaya a durar más en el tiempo y encima que paguen si una de las páginas no pagan en derrotada crisis no estaría entonces lo que hizo es derrotada crisis entonces pidió rápidamente el pago para demostrar a todos ustedes que sigue pagando se va pagando desde el año 2010 y han tardado solamente siete días en enviarlo para que lo sepáis que pago fue solicitado como pone aquí el 31 de marzo y recibido el día 7 de abril entonces para que lo sepa entonces la vamos a seguir trabajando hasta el infinito y más allá como pone aquí y características principales un portal que lleva desde el año 2000 días pagando un portal válido para todo el mundo que son muy importantes un portal que entre los métodos de pago tenemos paypal y paisa el paypal a muchos de ustedes gustan y también países son dos páginas procesadores de pago perdón que os gusta muchísimo y tenéis casi todos un porte y si no tenéis ahí arriba en derrotada crisis en ayuda pone procesadores de pago podéis pinchar y ahí está paisa para que la podáis descargar entonces un portal con el mínimo de pago de tan sólo un dólar que nada más con un dólar ya no están pagando un portal con un sistema y referido en el que ganamos hasta el 100% de las comisiones un portal que nos permite alquilar y comprar referidos y mucho más que podéis ver aquí pincháis y lo podréis ver nos va a llevar a otra página para que también veáis todo lo que es relacionado a gpt planes para que lo sepáis todo sobre esta web y no tengan ninguna duda en el vídeo de hoy pues vamos a ver el pago que es muy importante entonces trabajar todas las páginas que podáis a la vez y hacerlo correctamente invirtiendo el 50% como he dicho antes de nuestro tiempo en trabajar las páginas y el otro 50 en crear equipos son importantes porque porque si nada más nos dedicamos a trabajar las páginas jamás 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 y eso lo pongo en mayúsculas vamos a subir para arriba nos vamos a estancar y siempre todos los meses vamos a ganar el mismo dinero muy importante que metamos personas son muy importantes entonces os aconsejo que debajo del vídeo os dejo el link de este de este post para que sea un vistazo también os voy a dejar el link para que se registren derrotada crisis afiliado y en mi canal de youtube tengo un vídeo explicando cómo cómo trabajarla para que lo sepáis para que no tengan ninguna duda fíjate lo fácil con lo pongo entonces aquí es este plan de panel hoy paga perdón yo os dejo el comprobante de pago y todos para abajo aquí un banner que se puede registrar desde la web de derrotada crisis para registrar siempre a través de la persona que os trajo tanto el post como el vídeo porque si os trajo a alguien no es justo que se registre a través mía registrarse a través de esa persona entonces un poquito para para abajo está el pago como estoy viendo aquí 45 con 99 euros el 7 de abril ahora a las 6 23 de gpt planes a través de paypal entonces para que sepáis que esta página sigue pagando entonces este vídeo es lo que yo quería enseñar eso es muy importante como estoy viendo aquí y eso es muy importante entonces en este vídeo lo que yo quería enseñar si no tenéis alguna duda más quiere preguntar algo de abajo el vídeo me lo podéis poner en comentarios y como digo en tu vídeo si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir para hacer con nosotros los vídeos y le puedes hacer esto que está para arriba no cuesta nada me hace un favor un montón de grandes bueno eso es todo espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo en gadeo